mmmm mmmm uuuu 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 y tuuuu bueno gente yo soy fe estoy con el lucca el punchi el punchi que el aspecto del lucca vamos a hacer la partida donde vamos a ir a robarle rojo yo saco y kimmy esta jugando al draken voy a esperar para que saco si saco paredon o no subiste paredon o no todavia no subi nada probamos para mi que no hay nadie ahi mirá mirá sonó a blizzcrank si no oh my fucking god bueno vienen todos drago hay que hacerla quitea 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 dale 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 bien me mata me mata panic flash no 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 te mata no te mató taro no te mató taro rajada ahi por favor no yo lo mato boludo rajada guzman rajada chaco guzman si tu lucca esta ahora lo mato a el lucca veni veni oooo impresionante impresionante Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! ¡Ah!